Música Y en esta oportunidad quisiera desarrollar brevemente el tema que atañe a esta propuesta que está enmarcada en el plan 200, es decir, en el bicentenario de la batalla de Carabobo, cumpliéndose para el 24 de junio del 2021, los 200 años de esta, digamos, fecha patria que le da nacimiento definitivo a la independencia política de Venezuela del Imperio Español. Allí se definen justamente los rumbos políticos. Sabemos que la historia apenas comenzó, por supuesto, de la historia política, a partir de ese momento cuando se crean las primeras repúblicas, Venezuela avanza, ¿verdad? Por supuesto, ya en ese momento habíamos hablado ya de la primera, la segunda y la tercera república. Pero definitivamente ya los lazos o las cadenas que nos ataban al Imperio Español son rotos por la unión patriótica, de esta manera dándole pues una, digamos, una derrota definitiva al Imperio Español. A partir de ese momento, ¿verdad? Venezuela nace como república, ya independiente totalmente. Y en este 24 de junio se cumplen esos 200 años. El comandante Chávez en su proyecto visionaba que para este año ya deberíamos estar nosotros conformados en ciudades comunales. Y apenas entonces hay un retraso en la historia producto de varios factores, ¿no? Por supuesto el asedio del Imperio Estadounidense, del Imperio Norteamericano y otros factores internos que no han permitido que se consolide el proyecto. Pero a partir de, digamos, de enero de este año 2021 ya Maduro inicia y plantea entonces el lanzamiento de las ciudades comunales. Si nosotros notamos hay un orden, si se quiere decir, un orden lógico basado precisamente en los 200 años de la batalla de Carabobo, pero él también anuncia 200 ciudades comunales y también dice, habla de 200 días. En ese marco nace entonces la propuesta de la ciudad comunal. Ahora, ¿cuáles son esas 200 comunas? Esas 200 comunas van a salir de la iniciativa popular como lo establece la ley. Las comunas no se decretan. O sea, no puede venir un alcalde, no puede venir un gobernador o un comunero y decir, o yo decreto que aquí esta es la comuna, pues. No, la comuna es el resultado de la creación popular, ¿no? De la iniciativa popular que decide, bueno, unirse con sus iguales y plantearse entonces su propio destino. 82 consejos comunales. En este caso me estoy refiriendo a una de las de anabores, porque estamos hablando de 12. Y 10 comunas. Las 10 comunas son Agroindustrial Río Buchi, Lados Ríos, que el nombre exacto es Productores. ¿Cómo es el nombre exacto de Lados Ríos? Aquí la tengo. Sí, en Comuna de Producción. Sí, Integral de Dos Ríos. Dos Ríos. Dos Ríos. Muy bien. ¿Cuáles son esas? Entonces numeremos. Río Buchi. Productores Integrales de Dos Ríos. Pasos de Bolívar. Comuna Corazón de las Comunas. Quebrada de Leña. La aparición de la corteza socialista. Comuna Sabupal, que está ahí en veremos porque tenemos los detalles. Y Comuna Socialista de la Yaguara. Y Comuna Batalla de Aragua. Esas son las 10 comunas. Ahora, ¿por qué la Batalla de Aragua? Es iniciativa, porque hay comunas mixtas que están entre zonas rurales y zonas urbanas. Si nosotros mencionamos, creo que el ámbito geográfico de la comuna es de la avenida Las Lágrimas por acá, ¿verdad? Entonces, esta universidad, hipotéticamente hablando, quedaría dentro del ámbito geográfico de la comuna en propuesta a Pedro Pérez Delgado. Comunado. Por eso es importante que eso lo mencionemos. Y aquí, el mapa, ya está. Esta cartografía va surgiendo, su morfología, a medida que cartografía del Ministerio de la Comuna va haciendo. Ahora, ¿qué pasa? Tiene que haber una continuidad geográfica. Yo no puedo hacer una comuna si no hay una relación geográfica. Es decir, si no están en frontera. Por eso es la lógica. Entonces, comenzando desde aquí, si ustedes ven el mapa, ¿verdad? Este pequeñito que se ve aquí, no por ser pequeño, sino porque desde la forma... Hay un espacio en blanco que es este. Ustedes ven aquí como una islita, ¿verdad? Se ve, ¿verdad? Esa es la comuna para tallar aure. ¿Ok? Pero este espacio es el parque mitar, porque es una zona protectora del Estado, donde no... Entonces, eso queda dentro del espacio, pero nosotros no tenemos, podríamos decir, si es cierto, tenemos que cuidarlo y protegerlo. Es una reserva para el Estado. Por eso es que no se ve... Exactamente. ¿Cómo se está preparado? Esa es para dar el... Entonces, desde aquí, ¿qué estratégico tenemos? Primero, tenemos una universidad. Tenemos agroindustria del sector privado. ¿Cuáles hilos agarramos? Agarramos... A su portuguesa no. Agarramos por aquí, Palo Gordo, Biancarina, ¿verdad? Luego tenemos los hilos de la flecha. Tenemos una empresa de financiamiento de los productores que es Algranero. Oleica. Oleica. Tenemos el aeropuerto. Tenemos el Semarec. Es decir... ¿Hilos privados como Palo Gordo? Exactamente. Entonces, desde el punto de vista de lo que será la ciudad comunal, tenemos que hacer un... En eso la universidad nos tiene que ayudar. Y nosotros tenemos que... Por eso necesitamos compremura. Porque era para ayer que la universidad nos ayude, porque tenemos que hacer todo un plan de desarrollo. Cada comuna lo va a hacer. O sea, aquí va a surgir entonces cantidad de pobladores. ¿Cuántas personas habitan esta ciudad comunal? Esto requiere mucha divulgación. Que la gente sepa qué es la verdadera ciudad comunal como tal. Continuando con la reunión, vamos a darle la palabra, el derecho de palabra a la... A la profesora de la Universidad, Semón Rodríguez, quien también, con su aporte, nos va a ayudar en la conformación de esta ciudad comunal tan anhelada y esperada por nosotros. Llevo aproximadamente en la parte de comuna. Ha sido un trabajo largo de más de ocho años. Habían los sueños, había esto, pero gracias a Dios y al tesón de algunos compatriotas, pues logramos el sueño de que Río Bacarigua tuviera su comuna. Por supuesto, en el camino van cayendo muchos y llegamos poquitos. Pero llegamos y la comuna de Los Ríos ya es conocida a nivel nacional, gracias a Dios. Y a nivel internacional, en Brasil, en Nicaragua, en Argentina, en Cuba, ya ha sido conocida esta humilde y sencilla comuna que tuve el placer de ser su... ¿Cómo te dijera yo? El regocijo de ser uno de sus voceros de la cual ahora también formo parte. ¿Cómo se habla? Es la vocería que se llama esta, la vocería de promotora. Y luego, pues, formé parte de ella y he sido un vocero promotor y actualmente soy vocería promotora de la ciudad en construcción, pero Pedro Pérez Delgado Maizano. Entonces, ese sueño es nuestra propuesta. Primaria, secundaria, como sea, pero es nuestro sueño y nuestra propuesta. Una ciudad industrial, en los terrenos de Palo Gordo. Y una extensión para producir, para que la comuna tenga fuerza económica, músculo económico, como sostener a sus muchachos en el colegio, a sus viejitos esperando la muerte, pero esperándolo con dignidad, porque son esos que están allí formados, el trabajo que hizo este viejo para que los que vienen puedan continuar en esa lucha grande de ser iguales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!